bienvenidos de nuevo al canal hoy estamos en un vídeo de reparaciones en el que vamos a ver cómo adaptar unas tiras led a un televisor de la marca td system de 55 pulgadas antes que nada quiero comentar que esta adaptación la he tenido que hacer porque me ha sido imposible encontrar las tiras led originales que llevaba este televisor ahora vais a ver cómo son las tiras led que llevaba instaladas son estas de aquí como podéis ver son exactamente iguales tienen 10 led por tira el conector la polaridad están distribuidas igualmente salvo que las nuevas que hemos instalado son de 60 voltios y las que llevaba instaladas son de 30 voltios como podéis ver aquí C30 y C60 es la única diferencia que van a trabajar con un voltaje diferente aquí podéis comprobar que al conectar una de las tiras led al probador una de ellas que tenía los 10 led correctos nos muestra en pantalla un voltaje cercano a los 30 voltios y al conectarla a la tira led que hemos instalado nueva veréis un voltaje cercano a los 60 voltios que hablamos anteriormente que son los que requiere este tipo de tira led para funcionar correctamente el problema que se presenta es que este televisor tenía configurada cuatro tiras led en serie de 30 voltios por lo cual se alimentaban con un voltaje cercano a 120 voltios al conectar cuatro tiras led en serie de 60 voltios requerirá un voltaje cercano a 240 voltios por lo cual al conectarla a la placa que como podéis ver esta es una placa combo de fuente alimentación y main en la salida de los led se mete en protección ya que supera el voltaje de trabajo una vez que conectado las cuatro tiras led en serie voy a conectarlas a la placa en el conector de la salida de alimentación de los led y pondré las puntas del multímetro en la función de voltaje en continua para que podáis ver el voltaje que tenemos a la salida de los led y como éste entrará en protección ahora mismo está en standby tenemos un voltaje cercano a 60 voltios y cuando le demos al encendido este voltaje debe empezar a ascender y después empezará a descender porque va a entrar en protección ya que se debe establecer un voltaje cercano a los 130 voltios 120 aproximadamente que era con el que trabajaba anteriormente ahora tiene cuatro tiras led que trabajan a 60 voltios cada una de ellas y no puede mantener ese voltaje por lo cual entra en protección vemos cómo está cayendo el voltaje una vez visto el problema vamos a apagar el televisor y lo desconectamos de la toma de alimentación y vamos a ver cómo configurar la distribución de los led para que nuestro equipo funcione correctamente para solucionar este problema yo he distribuido las tiras led de la siguiente forma por un lado tengo las dos tiras led de la parte inferior aquí podéis ver que he cortado el cable que viene de la serie y por otro lado tengo las dos tiras led de la parte superior al cual solamente tendré que coger los dos hilos que he cortado pelarlo empalmarlo y aislarlo correctamente de esta forma ya tendríamos las dos tiras led de la parte superior funcionando correctamente ya que son 60 voltios de una y 60 voltios de otra en serie sumarían 120 voltios un voltaje al que nuestro equipo puede funcionar correctamente lo mismo haremos con la parte inferior las dos tiras led voy a localizar aquí cuál corresponde al positivo y cuál al negativo con mi probador de tirar led si en vuestro caso no disponéis de probador de tirar led simplemente con el multímetro en la escala de continuidad vayas a uno de los dos hilos que vienen de la alimentación de las dos tiras led inferiores que veis aquí arriba que son los dos rojos y agarráis uno de ellos y comprobáis en el conector de la tira led que está más arriba que está serigrafiada con el positivo cual corresponde a este una vez que tengáis localizado el positivo ya sabéis que el otro es el negativo yo voy a respetar el mismo código de colores que tienen las dos tiras led de arriba y cuando localice cuál es el positivo y negativo de las tiras led les empalmaré un cable rojo para el positivo y uno blanco para el negativo si una vez que tengo conectadas las tiras y enciendo el probador se encienden las dos tiras led esto me está indicando de que está conectada correctamente y ya tenemos localizado tanto el positivo como el negativo ahora solamente nos tocaría coger los dos cables que mencioné anteriormente soldarlos aíslarlos y llevarlos hasta el conector de alimentación al cual lo conectaremos en paralelo a las dos tiras superiores en esta imagen podemos ver cómo he distribuido las cuatro tiras led de este televisor por un lado las dos de la parte superior en serie y por otro lado las dos de la parte inferior en serie luego las conectaré en paralelo voy a ponerle un poco de funda termo retracting y pasar el cable hasta la parte inferior del televisor donde veremos cómo conectarlas en paralelo y y y y y Bueno, una vez que hemos llevado el cable hasta la parte inferior del televisor, este que veis aquí, que lo voy a cortar un poco a la medida, simplemente tendremos que conectarlo al cable que tenemos ya conectado en paralelo, el rojo con el rojo y el blanco con el blanco. De esta forma vamos a hacer una conexión en paralelo al conector que tenía de alimentación. Nuestro equipo entregará 120 voltios con un amperaje un poco superior al que tenía anteriormente, pero este equipo está preparado para ello y como podéis ver en la propia placa tiene dos conectores en paralelo, porque me imagino que en un futuro han hecho este tipo de configuración, ya que la otra tirarle de 30 voltios me fue imposible encontrarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hemos terminado las conexiones, conectamos el conector de alimentación a la salida de los LED, y yo en mi caso quería conectar las puntas del multímetro a esta salida con el televisor ya encendido para que podáis ver que el voltaje es estable, pero al editar el vídeo me he dado cuenta de que la pantalla del multímetro no se ve bien, está marcando un voltaje cercano a 125 voltios, ¿vale? Ahora de todas formas lo veremos de frente con el televisor ya encendido, ya que quiero regular el voltaje de salida desde el menú de servicio. Bueno, aquí podéis ver ya el televisor con el display instalado, le voy a conectar igualmente a la salida de alimentación de los LED, en las dos puntas del multímetro, y lo voy a poner en la parte frontal para que podáis ver cómo regulamos el voltaje de salida de los LED. Vamos a colocarlo por aquí, y ahora entraremos al menú de servicio. Como dije anteriormente, me estaba entregando un voltaje cercano a 125 voltios. Para entrar en el menú de servicio le daremos a la tecla Input, y a la numeración 2580. De esta forma entramos en el menú de servicio y nos iremos a la parte de abajo, donde dice Panel Setting, y luego en Vatlight Value. Aquí podemos modificar el valor de voltaje del Vatlight. Yo en mi caso lo estoy bajando, porque lo quiero dejar en un voltaje aproximado entre 118 o 119 voltios. Bueno, pues ya habéis podido ver cómo adaptar estas tiras LED de 60 voltios en un equipo que trae instaladas unas tiras LED de 30 voltios originales, pero que ha sido imposible encontrarlas en el mercado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido de ayuda, si tienes algún tipo de duda, déjamela en los comentarios para acharte un cable. Y nos vemos en el siguiente.